Música Sin tiempo, he hecho carne, he dolido otra vez La tierra por dentro de tanto cantar Me quema y mi boca quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantar Me quema y mi boca quiere florecer No sé qué me verás, hombre, sólo tengo que llorar Porque en Catamarca me crece en la sangre Como crece el río en el alemán Porque en Catamarca me crece en la sangre Como crece el río en el alemán Te quedó la veleniza, telar en flor Y las con hilos de luna La pena con la canción Agüita del olvido, me voy de tus manos 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 Y que voy a ayudar Llega su alma con la soledad Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Mi Belén, no hay adiós Es el tiempo de azul bendignal A donde me vaya, me sigue esta sala Y en mi baño en vivo, florece un local A donde me vaya, me sigue esta sala Y en mi baño en vivo, florece un local Te quedó la velenista, te la de flor Y las tonidos de luna, la pena con la canción Agüita del olvido, me voy de tus manos Agüita del olvido, me voy de tus manos Agüita del olvido, me voy de tus manos Agüita del olvido, me voy de tus manos